Muy fácil, ¿vale? Coseno de 2x menos seno cuadrado de x menos 1 igual a 0. Está claro que el coseno de 2x hay que sustituirlo por lo que vale, que es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x menos 1 igual a 0. Y ahora, como tengo 2 senos y un coseno, yo sé que el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de x, ¿vale? Vale, no. Y yo dame feedback. Retroalimentación. Ahora, 1 menos 1 es 0 y me queda seno cubo de x igual a 0. Ya la he hecho, ¿no? Seno de x igual a 0. ¿Y en qué puntos el seno vale 0? El seno vale 0 en 0 radianes. Y en... no. Los ingenieros usamos radianes. Los grados son de mariquita. Pi. Pi radianes más 2pi k. ¿Sabes lo que es 2pi k o no? El número entero, no real. Entero. Cualquier entero. ¿Vale? 1 menos 1 se va multiplicando por 2pi para dar cada vuelta. Tiene infinitas soluciones. 3 minutos. 4 minutos. IrС West.